Son las seis de la mañana y treinta y siete minutos. Esta semana será decisiva para la agenda de reformas del gobierno en el Congreso de la República. En medio de lo que ha significado el duro enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el presidente del Senado, Iván Name, quien la semana pasada, en protesta por unas acusaciones del jefe del Estado, decidió levantar la sesión y aplazar para el día de hoy la discusión sobre uno de esos proyectos que es clave para el gobierno, como es la reforma pensional, sobre la que hay un relativo consenso frente a la necesidad de avanzar en una reforma que permita avanzar en la amplitud del cubrimiento que se necesita. Hoy en Colombia hay una muy baja cobertura y es muy poca la gente que logra una jubilación después de su vida laboral. Y por eso el gobierno intenta llegar a tener consensos, aunque los tiempos están muy cortos, muy justos, y podría hundirse justamente por trámite esta reforma. Aunque hay que decir que lo que se está impulsando fundamentalmente por parte de algunos sectores políticos independientes es la ponencia alternativa del partido de la U de la senadora Norma Hurtado, a la que el gobierno todavía no le ha cerrado la puerta. De manera paralela se han venido adelantando una serie de reuniones. El gobierno intenta restablecer una mínima coalición que le permita sacar adelante sus reformas. Se habla de al menos ocho senadores del partido de la U y de congresistas de otros partidos que estarían en ese grupo y que le darían al gobierno un colchón para intentar sacar adelante sus reformas. Otra situación es la de la reforma a la salud, que está virtualmente hundida, pero a la que el pacto histórico y el gobierno intentan salvar con una apelación que el próximo miércoles definirá la comisión accidental creada por el presidente Iván Name, en la que se va a definir por parte de los presidentes de las comisiones constitucionales del Congreso si tiene o no lugar esa apelación. Muy pocos ven la posibilidad de que esto sea exitoso, lo cual haría trámite a que la reforma a la salud definitivamente se hunda, lo cual nos llevaría a un escenario que todavía no conocemos frente al gobierno del presidente Petro que afronta dificultades en otro frente, y es que se siguen conociendo presuntas violaciones a los topes de la financiación de su campaña en el 2022. Este fin de semana, el portal La Silla Vacía publicó que Gustavo Petro, candidato, viajó en la avioneta de Pedro Contecha, el contratista que luego fue bendecido y afortunado con un contrato directo de 60 mil millones de pesos por la vía Rosas en el Cauca. En esa avioneta viajó el 8 de marzo el presidente Petro. Lo grave es que ese viaje no quedó reportado en los libros de la campaña y no lo conoce el Consejo Electoral. Una perla más de lo que debe investigarse sobre posibles violaciones a los topes en esa campaña presidencial. Muy movida la política comenzando esta semana en Colombia.